Después venimos a saludar acá al Radio Club A ver, a ver, a ver... Vamos, vamos, vamos ¡Eso es más feliz! Sí ¿Sí? ¿Te quitaré lo que vas? Che, si no conviene, en vez de ir acá que van a estar todos, vamos a ir a trabajar. ¡Gracias! Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer. Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer. Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer. Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer. Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer. Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer. Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer. Vamos a dar paso al despegue. Vamos a dar paso al despegue de Michael Bauer.